Hola, soy Pedro, y sí, ese soy yo. Sexy, ¿no? Bueno, sé que hace tiempo no subo ningún video y que los tengo medio abandonados, y es que he estado fuera del país ya hace varios meses. Pero a partir de ahora en adelante, voy a poder seguir compartiendo con ustedes, más o menos, mi día a día. Para abreviar más o menos la cosa, les digo que soy bailarín en Royal Caribbean en uno de los cruceros más grandes del mundo, Anthemocracy. Hoy estamos en Labadie, Haití, y por primera vez voy a hacer zip line, y da la casualidad que ese zip line es el más largo del mundo sobre el mar. Primero tienen que asegurarse que el arnés sea el indicado para ti y que todo esté enorme. Antes de subir a la cima, todos tienen que pasar por una versión más pequeña, para que tengas la sensación y estés 100% seguro que te vas a lanzar. Y obviamente, esta la voy a acelerar. Después que todo tu grupo ha pasado la demostración, nos llevan a todos en una especie de carro de safari a la cima de la montaña. Estando en la cima, ya no hay vuelta atrás, y es el momento de lanzarse. Se lanzan de 5 en 5, y tan solo te toca esperar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!